Si Me voy a empezar a matar Yo los tpaba si yo de repente los mataba Si si, de dentro para afuera o de fuera para ahí Dos potis ya le gastaste tío gente No se que will hacerme Total para pillar un poco de presión en la primera linea Que no le sirve de ver Sabe un puto potis tío Voy a tirarme una yo ahora Va a morir Ni siquiera conseguí Gracias Link La verdad es que han un medio flojo eh gente Por ahora por lo que veo Si pero la duo La solo en duo si que mete presión Link el Henry Este ha entrado muy agresivo Si Como se ponen las skills en instant? Es que no lo tengo Las skills individuales creo que no se pueden Si si se puede como que no En Pero si? Ah pues yo no se Ahí Toti Vale Bueno luego lo miro por aquí El fendril iba a medio eh Que vino aquí Vaquero No se que will hacerme tío Voy a mirar a ver si me hago un gladi o que Si me hago las backs Jodo al jungla o no? No puedo hacer nada No tengo ni idea nada Si Yo creo que no le da tiempo a todo A todo no le da tiempo al jungla ¿Sabes? Hay un daiming Esto es alta Ah pero mi básico a lo mejor se considera habilidad Como algo raro El cambio de lo que Se empujen bien para atrás tío Es clave Un quality of life tío Que demencia Madre miente Echa a Mordred tío El Mimir trolleo un poco Me ha fallao Me ha fallao Vale Voy a hacerme el Helm of Radiance este primero ¿Comba blindianuro? Noo el Bacchus tío Cositas mi gente cositas eh Con Hecate o que? Aprovechando que la gente no sabe como funciona Hecate Y yo que soy un experto Porque le he echado mas horas a Hecate ya que Al Agni casi Cositas cositas Me llaman el Treyhard Cuando la jugabamos en el... Era un poco distinta Era distinta eh Era una pocharda Era pocharda al principio del todo Si si era una... Yo dije es que solo vale la ulti para algo ¿Sabes? Si si Era un cañon triple ram Era como una Kamehameka Si 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 Era mas mala que la mierda Pero ahora de que le cambiaron la ulti Hicieron el reward igual En el trading way te puedes mover En el trading way te puedes mover Mi mir no da una eh ¿Que pasa flamenquín? ¿Que pasa flamenquín? ¿Ya hay tanatos? Si bien Se me muere Eh... ulti de los dos Ulti de estos dos eh Vale Mis colegas estan en la tier 2 eh Se la pela Y se salvan y salvan Y se salvan y salvan Va a morir El mago está muerto El mago está muerto Ay que buena Bien Vale Vale Apleyaco eh gente Está guapo eso eh Y a mi Tana se lo carga Pero me sorprende que el juego este tan bien eh Esperaba que fuese peor eh Eh... 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 Dan mucho El dormir mas ulti gente Eh... Jogging ¿No? Jogging Bastante Jogging Bastante Jogging Pillar esto para pillar Va a tener cross progression Si en principio va a tener cross progression Con todo creo Eso dijeron Es el de Bacchus No esta No se muere el imir ¿Tending topic o que? No se yo No se yo Si esta trending topic El que? Dice que si el maje esta trending topic Esta trending Trending for sure pero... Lo del pobre cuban Que no tiene No tiene el smite 2 Porque no hizo Ya... No se porque pero... Porque no hizo... Como una encuesta Tiene que hacer algo asi Para que se lo diese Yo no he hecho ninguna encuesta Si no... Si tenias que hacer como algo Para que te dicen lo del link de nexus Hace mucho tiempo Para el link de nexus Y el no lo hizo Claro Y el no lo hizo Entonces quedo sin smite 2 gratis Bueno... Ya... Es que esta hecho para crear Red de contenido en principio No pero el supuestamente lo tenias Ya 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 Si no... Bueno era creador en un momento Algo no No lo creaba Si 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 No lo creaba Algo... Algo... Algun shorto por ahi haria Algo me suena yo que hacía Alguna vez creo que han tenido Alguna vez creo que han tenido Y el storm si que esta raro Hay storm si que era aqui? No, no hay No hay, no hay Ah, me falta algo tío Me falta algo tío desde ya Los crínicos estan rotos Ya si me seco una penta lo anterior Si? Si me seco una penta Claro En el titan me seco una cuadra Primera cuadra en smite 2 eh Yo en mi primera partida Me hice una penta la verdad Si, es verdad Si si me acuerdo Si si me acuerdo Super random Esto es una ranked Si si Primera cuadra en ranked eh Si si Primera cuadra en ranked eh Voy a... Puedo ir a media eh Mira sol 3-1 3-1 3-1 3-1 2-1 3-1 2-1 3-2 2-1 3-2 3-2 2-1 3-2 3-3 Es como muy lento, ¿no? A mi me parece muy lento, estamos acostumbrados a verlo, o sea, es como que uuuh, ya es muy bien, en vez de basear, ¿sabes? Creo que es mucho más lento, siempre, cuando estás con el... Pero ahora no te tienes que meter dentro del knockout para conseguir la de esto, y sabes que la ulti voltea dos veces, ¿no? Y tal, eso está guapo. Sí, ahora sí lo sé, sí, eso sí lo sé. Pero no sé exactamente cómo va, ¿eh? Porque la primera ulti de pide no... Si espera, se ultea, simplemente, otra vez. Si espera, se ultea para una vez, ¿sabes? Es decir, si quieres caer rápido, tienes que caer rápido, si no... Nooo, qué tal, mal, mal. ¿Qué pasa, verdad? Ya me acordaba ayer del chat que había cosas raras. O sea, este me... me escalaba según inteligencia, el 2, las pros, no el daño, es verdad, tío. Me ha olvidado. ¿Tú vas a rotear si he cojado? ¿Metes tú, bro? Muchas veces se ve bien. Eh... Bueno, no sé, a lo mejor no me he olvidado. A lo mejor le han cambiado algo, sí. Eh, creo que han cambiado cosas, pero tienes que mirarlo. Pero sí, antes, la cura y eso, encaraban con inteligencia las protecciones también, ¿sabes? Sí, sí, eso sí. Eso seguro, 100%. Es un mundo divino este game. Uf, vale, lo llevaste. Lo siento, lo siento por el sol. Eh, no me di cuenta. Está, había muerto. El inimile está un poco pocho, ¿eh? Un poco que pise ahí... Llego, llego, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver si se viene conmigo, ¿qué pavo? Sí, sí. ¿Verdad? El Anur... Nah. Es que quito el... ¿Has echado el Midforge el Anur? ¿Puedo matar a este? Sí, deberíamos. Yo estoy a distancia, no quiero... Muchos problemas. Yo tampoco, eh, me he tirado el tío. Le he pegado un poquito al Anur. Nah, si hay que ir, si hay que ir. ¿Qué pasa, Crema? Estoy muy seco de mana, la verdad, para pelear esto, yo. ¿Combat Blink del Fenrir? Ok. Lástima que el Bakus ha tardado mucho en saltar si no lo metía en torre, tío. Sí, sí, sí. Pero el cabrón lo ha tirado todo tarde, ¿sabes? La sol está rota, eh. La siguiente la voy a jugar porque vaya presión media. Esto ahora va a transmitir hoy un montón, gente. De verdad, se ha quedado ahí una wave y media, tío. Joder, la peña está fatal. ¿Qué ha hecho? La verdad, se ha quedado una wave y media holdeándome, tío. A ver si... Me invadí a Blue, ¿no? ¿Y te la ha robado? Pues me he tirado. Está aquí. La sol va a fiaría, eh. ¿Qué ha pasado con esa tía? Sí, sí, sí. Eh... Pues tampoco he llevado muchas kills. Simplemente desde el paso. Es que mi mierda lo ha ocurrido. Vamos a por solo. Sí, el pobre. Que ha tirado inmunidad, ha tirado inmunidad. Sí, sí, sí. Ahora la ultío. Muchísimo matar. Tiene para atrás ya. Un enemigo ha sido slain. Sigo sin... Sin entender cómo va. Básicamente, ulteas y te teletransporta entre direcciones. Pero tú además puedes usar el TP aparte. Si me vas a botón. Eso te da un escullo más. Pero físico. Eh, builda de carry y warchi. ¿Sabes así alguna buena? Joder. Yo estoy ahí con el autocombra, eh. No, bull warchi. El autocombra. Eso sirve seguro. A ver, servir sirve. Pero... Ah, no, le he dado los dos por poquito, tío. En arcilla estamos, creo. Eh, te farmeo medio, ¿vale? Vale. Ah... Cómo worké aquí, cabrón. Lo que estoy haciendo con Hecate, tú. ¿Por qué se me cancela el bag, hijo puta? Uf, me he cagado, tío. Basic attack, ¿sabes? ¿Dónde vas? Qué tóxico. Si se mata un teo en la primera wave, el puto es un normal. Oye, ¿el Tato es qué? ¿Solo viene a mi línea para robarme las... Las mierdas estas del agolo o qué? O sea, de la torre. ¿El oro? Sí, el Tato, no. Qué locura, tío. Voy blinkear mientras que haces la ulti. No, ahora sí. Ha sido el derecho. Ya, Warchip, puedes hacer ahí el push. Eso lo quitaron, ¿no, Warchip? Eh... Me voy a ir, me voy a ir a base, pero... Ya he estado un rato griteando. Me estoy calentando demasiado ya. A ver, ¿qué me pilla aquí ahora? Me pillaré. Warchip. ¿Dime? Pues se quitaron el... Lo de voltear y poder blinkear después. No, no, se puede, se puede. ¿Ah, todavía se puede? Sí, claro. Lo piden a poner, tío. Porque si no era una mierda este juego. A ver. Y los mindgames que puedes hacer ahora con el chichi, tío, es la polla. Si vas a blinkear, no lo vas a blinkear exacto cuando linchas a aire, ¿sabes? Y cosas así. Guapero. No sé qué estante. Ojalá. No importa que... venga aquí. Alguien puede venir aquí. Y mierda No salió la última Te he dado el botón, pero... Te pueden ir a medio, Warchi Bueno, no, está Bakus aquí Están los dos, estamos ¿Están ahí? Sí, sí, sí Pues sí, pues sí Es que estoy criando aquí como un cabrón No se me estáis de lujo ¿Estás bien Julio ahí? Sí, mata a los Henry Y mincerlo que se mueva el 3D Ya Si la probaré, Red R ¿Estás tirando? Sí, 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 sí Sí, sí, sí A lo mejor lo que siento es como que da mucho experiencia Lo que siento es como que da mucho experiencia Pero... Pensaba que la sensación es como que consigues mucha experiencia rápido Como que voy a nivel 14, voy mal, ¿sabes? En el minuto 16 Ya, ya Pero bueno, tampoco es tan rápido, ¿no? Yo voy 16 al 16 haciendo un 3-0, buen farmeo, ¿sabes? Yo que sé, es como que... Está igualado, yo creo Pero el oro se gana más El oro se gana más definitivamente, ¿no? Yo creo que voy... Cuatro ítems ya acabados en el 16 Ni de coña, cabrón Muy gordísimo Pues ya puedes ir gordo Porque la Sol, mi madre, ¿eh? Se me olvida, tío Ya, ya, esa Sol pega Sí, sí, por aquí está Está también tirando ahí de corre Un poco mal Está en uno aquí, ¿eh? Voy a rotar si eso ¿Tú puedes usar el TP, Julio? Para venirte Me refiero a no hacerlo, la verdad Por si me obligas Tendré que ir Eh, ¿los puedo matar, eh? Sí, los veo Estoy bien, estoy de ganas Se está reventando Vale, llego Fenrir también Oh, espera, a ver Estoy aquí, estoy aquí, por eso Tengo que hacer que la matiga No, 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 no No, 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 no 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 Bien 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 Es mejor el combat, Link ¿No? En plan No siempre suena que se ha muerto ¿Se va a morir ese, tío, o qué? ¿Se va a morir? Quiero matar y mira ¿Qué voy a llevar y mira? ¿Lo siento? Se está bien ¿Tú o no morís? ¿Uno de vida se va a quedar esa sol? ¿En serio? No te creo, tío ¡Qué suerte, cabrón! La pilla está partiendo Mátalos Qué locura, tío Se han quedado no-blows todos, pero no han muerto por poquito ¿Qué decían de...? No me acuerdo No me acuerdo que había dicho, la verdad Vale, vale Lástima que la sol se ha llevado encima de mi kill Que se ha quedado a uno de vida, pero tiramos un punto Si no, la podría haber matado Pero que el chico este, el archivo Que si no, los tío muestros partidos de la sol ¿No puede ser? Si, vale No hay idea Vale, estabais estrompeando así que Vale, estabais estrompeando así que Pues vamos a agruparnos para la... para matar a la sol, eh Y hacer la gold Si Primero esta cosa rara Si Esa da pasta global no? Si Me voy a empezar a matar No 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 La gema me entra rica en verdad eh Bien Podemos ir a la gold eh que me la he soleado Vale Bien Bueno Vamos a la gold Vamos Yo lo es free eh Hay alguien con crit y con otro equipo A ver estamos tirando el medio vale vamos a intentar tirarlo primero No de momento no Eh pues no podemos hacer esto eh Pues no podemos hacer esto eh Buah Mareando la simba no se Si si Bueno mareándola con un melee jodiendo eh Si pero bueno a lo bajo Pues para allá eh Eh viene este tio eh Me esta esperando que tire beats Que esta haciendo el Fenrir No no el Fenrir no 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 Estoy a round Uy esta aqui el Bakus eh Yo tengo mucho critico eh Puedo rotar De hecho podemos hacer fire yo creo que Tengo que tirar ya Llego Llego Lo mueves de base eh Cuidado con la shogio Cuidado con la shogio Llego eh llego 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 eh llego llego A ver Que pasa el autor Que pasa el autor Iba ahi va a estar en Twitch Quedado quieto Quedado quieto No estoy pasiva Ya nada No se ni quien la pasiva eh Que se yo tampoco se que bien hace La pasiva Estoy pasiva ni idea Y daba como power o asi cuando lo cara Y tal Pero no se ni cuanto ni Eh vamos al fire ¿A uno? Si 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 El Tannato está por ahí, pero bueno Tranquillo, sí Tranqueo un poco, pero voy a salir, eh Voy a salir Esto de Peter Voy a re-tanquear y Mir Oye, pues baja el Fai Oye, esto antes estaba más OP, el Fai, ¿no? Sí, sí, sí Viene Bakus, eh ¿Vamos a asegurar de alguna manera? Aseguramos con DPS Vale, vale, vale Te ayuda, te ayuda Te has tirado Combat Blink, ¿eh? Combat Blink de Verona Anur Sin Combat Blink Bien La Verona está aquí, delante mío Lo que juega el pibe, tú Lo que juega el pibe, tú El mareito que les he hecho con mi último Mo, moi Mo, mo Lo sabe que haré estado o pesa ¡Ay, Dios! El Breaking Dance, gente El Breaking Dance Porque no se pone... O sea, no... Tengo que poner en el instante ¡Uh! Clipardo, ¿no? Ya, gente, de Mike 2, ¿o qué? Dios Ese escudo es eterno Es que tengo mucho cooldown, gente Aún así no protege mucho Solo 300, ¿eh? Porque el escalado de escudo no hay Está bien Lo menos que lo tengo que hacer Danza Kuduro esto, ¿eh? Danza Kuduro, gente Eh... Ya lo decía, Arkano, no déjala que baile Pues se refería a GK Es muy micro, Redrak Interesante Madre mía, ¿eh? De locos Eso Que... Iba a hacer Twitch entero el día Lo que pasa que... Lo juro es tan medio Sí No estaba... Dijeron que le iban a poner a las... Y a la acabo de meter 700 A las 9 o algo así Entonces cambié cuando estaba Cuidado Tirar skills que los mato un hit Y ya me... Ya me he quedado Bueno, yo mato un crítico, ¿eh? Vamos a puchar izquierdo Vamos, ¿qué? No sé qué Sí, 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 sí Mira, a ver si puedo enganchar a un carry Tú con esto Aquí en verdad matamos O sea, yo mato a todo el mundo No sé qué es ¡Moma! ¿Cómo que lo paso con GK? Tú Yo sé qué está pasando Yo estoy pensando en crítica Falta ahí las partes más más chicas, ¿vale? Si no, tío Sí, sí, sí Joder, tú Vaya partida Yo veo luces, tío Vamos, finchado Sí, ahora sí No, no El Tato está tirando ulti Cuando ya... Tira en medio, tío Tira en medio Yo me caería Es que tengo 4.000 La gema de legado no sirve para nada Tienes que comprar diamantes igual No tengo ni idea Falta 8 segundos para el bling, gente, me iba ¿De qué hablas? La gema de legado y diamantes o algo así me ha dicho Diamantes es la de pago Y el legado es la de smite La que te sobra, digamos Ya está Bueno, la que te han devuelto ¿Vamos a la wall? ¿Lo hacemos o qué? Sí No era una café, ¿no? Estoy robando los pies Salzan a todos, la verdad No hay un sonrosa Que va, date Ojalá Yo tengo ya el último item Pero no vamos a penear Sí, sí, sí Así que hasta el salto les ulté Ulteo a Sol Es que no quiero que me mate Sol, que estoy en mitad de vida Sí, sí, sí Vámonos y ya está Yo estoy por aquí detrás, ¿eh? No sé qué hacemos ¿Podemos finish o qué, tío? Vale, ya, caray Yo iría al fire Tú sí te tiras, juri, alín Yo te tiro el escurri Pero yo A ver, supongo que podemos finishar Si vamos a limpiar Pero mejor vamos a hacer el fire Sí, yo aseguraría con fire Vamos fire, ya Entonces vaqueo Entonces vaqueo Yo también Sí, sí, se consigue mucha pasta, ¿eh? Sí, sí, sí En late hay mucho dinero Mucho dinero También hemos tirado 40 fénix y de todo Entonces yo que sé Sí, sí Pero acabo de baquear y tengo 2600 Ya, ya, es una locura Yo como no me cuadraba para el último item Que era mil y pico Tenía 1500 Entonces, claro, tampoco Ahora se te quedan como muchos items ahí Por terminar bastante caros ¿Sabes? Esa sensación me da a mí O sea, que no está mal, pero Tienes el buff aquí, ¿eh? Uy, el red, nice Me lo llevo Si te acercas a mí Te doy la pasiva de un item Que creo que le da inteligencia A ver No sé qué das, pero da inteligencia Vale Ya está, el híbride Ese no es cuando te lo activas Sí, pero lo activas Madre mía, lo que quita el kate Bueno, finish Hasta luego Sí Ha tirado el coma bling el tío Pues le he seguido con un coma bling también No nos íbamos a quedar nada Sí, sí, sí Esa es buena ulti, ¿eh? Se me ha quedado el personaje borracho moviendo Nice, nice ¿Cuánto? ¿250 más de MMR? No, encima, 256, ¿no? Sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!